Pues si, por eso yo pienso que el amor no se hizo para todos Amamos, morimos y al final quedamos solos Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por hipocresía Solo estamos solos por negar la compañía Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por hipocresía Solo estamos solos por negar la compañía Hoy solo los que estamos solos comprendemos Que no es necesario que amemos y con soledad nos entretenemos Entre sueños que ilusionan están nuestras fantasías Entre soledad y odio que oscurecen nuestros días Pelonías y desilusión que marcan cuando los demás te apartan No nos importa que ellos partan y te hartan Cuando hablan, cuando callan, no ofrecen su compañía Hola, estaré contigo, ¿qué tal? Me llaman hipocresía Fue cuando creí querer llamar, que aprendí la lección Fue cuando debí querer llamar en aquella ocasión No te entiendo, no me entiendes, quizás esto fue un error No quiero tener que odiarte y tampoco pedir perdón Aquella tarde, aquel verano, fue cuando yo abrí los ojos Fue cuando encontré la cura, estos sentimientos tan lejos Que en mi mente y en mi alma me pedían tranquilidad Me pedían amor real y no por necesidad Pero esa realidad no iba con mi timidez El pensamiento me llevaba del amor a la estupidez Me sentía tan despistado cuando ella se acercaba Yo buscaba su calor, pero ella ni me miraba Tanto tiempo que perdí al tratar de llamar su atención Tanto tiempo que luché que se convirtió en obsesión Entonces fue cuando no pude más, expresé mi realidad Pero ella dijo, no confundas lo que siente su amor por mi amistad Desde ese día comprendí que todo ya estaba escrito Mi corazón hecho leyenda se convertiría en un mito Que para ser feliz el amor no es necesidad Tan solo busca algo bueno para compensar tu soledad Hoy me refugio en mi único amor distinto llamado Hip Hop Aquel que puso fin a mi dolor y al reyedor Aquel que me acompaña y me pertenece aunque no del todo Pues él me ha enseñado que escribir es amar de otro modo Esto es para los que estamos solos Solo estamos solos Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por hipocresía Solo estamos solos por negar la compañía Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por hipocresía Solo estamos solos por negar la compañía Dime que me quieres y que me amas Que sin mi no puedes estar Pero hay que tener cuidado con lo que se pueda gestionar Antes de hablar, aquel ángel puede ser un demonio Aunque a simple vista no se logre notar Así empiezan las cosas, oscitos, cartas, momones, hermesas Y cualquier otra cosa que por tu mente logre pasar Cualquier canción te pone sensible Unos buscan al amor, otros buscan a las virgen Y fingen a tu ingenuidad Apenas se conocen y curan que toda la vida se van a amar Yo pienso que toda la vida te van a amar Gar, alargar los días hasta llegar al final La tecnología nos ayuda y amor hace de echar Aunque la fotografía que pones en el mail no sea tuya Siempre tratas de ligar Y así en el messenger desde mensajes de tu celular No igual lo que sea Lanzas el ancillo al mar y te conformas con lo que te traiga la marea De esa madera buscas a la chica perfecta para que esté contigo Dicen que siempre hay un roto para un descocido Yo solo espero que llegue la noche y lo demás al día siguiente el olvido Cariño, quiero yo sin tú y yo, sin sentir tu apoyo Todos buscan amor solo porque estamos solos Oye, yo te busco a ti, pero no para sentirme solo Y no funcionó, se fusionó y emocionó Y hemos hecho tantas cosas, pero nada de esto cambió Llámame si estás sola, que yo solo pienso y lloro Pero el amor se acaba más rápido que la lectura de un episodio Recuerda que si el amor te da alas, el odio te va a dar maracaídas Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por incongresía Solo estamos solos por negar la compañía Solo estamos solos, esa es la verdad Solo estamos solos por tratar de amar Solo somos tontos, somos locos, pocos están juntos por incongresía Solo estamos solos por negar la compañía ¿Y qué? Solo que voy a soledad ¡Suscríbete al canal! Solo que voy a soledad ¡Suscríbete al canal!